Buenos días, otra vez vamos a empezar con la clase de hoy, martes 18 de agosto, de Teoría General del Proceso, y vamos a iniciar con la unidad 1, que son los sujetos procesales. Eso quiere decir que estamos en el supuesto de que ya hay un proceso jurisdiccional en curso. Eso implica que ya manejamos lo que es jurisdicción, competencia y la teoría de la acción, acción y contradicción. Entonces, en este caso vamos a empezar por saber o por analizar los sujetos que intervienen dentro del proceso jurisdiccional. Y el primer sujeto que es uno de los más importantes porque es el que caracteriza este método de resolución de conflictos, es el juez. Entonces, nuestro primer sujeto procesal va a ser el juez. ¿Por qué digo yo que este sujeto es el que caracteriza este método de resolución de conflictos? Porque cuando uno estudia instituciones procesales o cuando estudia métodos alternativos de resolución de conflictos, a uno le hablan de los métodos de resolución de conflictos. Déjenme un segundo, yo les muestro aquí un cuadrito. Este cuadrito. Entonces, a uno le dicen que hay tres formas de solucionar conflicto. La autotutela, que es la justicia por propia mano, que está prohibida excepto en algunos casos específicos como la legítima defensa. La autocomposición, que implica que las partes, mediante el diálogo, mediante la razón, sin imponer la voluntad uno sobre el otro, llegan a la solución del conflicto. Casos de autocomposición sería la conciliación y la transacción, donde las partes llegan a un acuerdo sin imponer por la fuerza su voluntad, sino que mediante un acuerdo se logra establecer, digamos, esa solución. Y la tercera forma de solución de conflictos es la heterocomposición. ¿Qué implica esa heterocomposición? Implica que hay un tercero supraordenado que resuelve el conflicto. Y la característica ahí es que ese tercero tiene el poder de resolver el conflicto y de obligar al cumplimiento de la resolución que éste decreta. Entonces, el proceso jurisdiccional, como lo tenemos concebido en Colombia, implica que un tercero denominado juez entra a resolver el conflicto de las partes mediante una sentencia. La sentencia es el acto mediante el cual resuelve el conflicto. Y esa sentencia será de obligatorio cumplimiento para las partes involucradas y para el público en general. O sea, no solo son las partes quienes deben respetar eso, sino todo mundo tiene que respetar lo que se decide por parte del juez. ¿A qué me refiero con eso? Porque si yo demando en prescripción adquisitiva de dominio de una casa y me vuelven dueño, el juez dice, sí, Daniel, usted, a partir del día de hoy, usted es el nuevo dueño de esa casa. Entonces, si yo, por ejemplo, lo alquilo, me tienen que pagar a mí el arriendo, porque yo soy el nuevo dueño. No se lo tiene que pagar el anterior, sino a mí. ¿Sí? Entonces, no solamente las partes tienen que respetar la decisión, sino que los terceros, las personas de la calle, también deben respetar las decisiones, cuando la decisión obviamente tenga efectos hacia las personas. Como lo que les digo, ya como yo soy el nuevo propietario, entonces toda la sociedad en general debe respetar que el nuevo propietario soy yo y ya no es el anterior. ¿Listo? Entonces, ese juez va a imponer la decisión y va a resolver el conflicto mediante una sentencia. Esos jueces en Colombia pueden ser unipersonales, cuando son jueces municipales o jueces de circuito. Es un solo juez. Pero cuando se habla de tribunal superior de distrito o de corte, en esos casos hablamos de jueces colegiados. ¿Cómo así? Varios jueces. Y los llamamos magistrados. Entonces, el término magistrado se utiliza cuando tenemos un juez que lo conforman varias personas y esas personas no los llamamos jueces, sino que los llamamos magistrados. Ellos son los que integran un tribunal, ¿sí? Un tribunal superior o una corte. O la Corte Suprema de Justicia, o como la Corte Constitucional, o como el Consejo de Estado, ¿sí? Cualquiera de esos son jueces colegiados. ¿Cómo se toman las decisiones en esos jueces colegiados? Porque es diferente a cuando es un juez unipersonal. Cuando es un juez unipersonal, él analiza las pruebas, mira las de la demanda, mira la contestación, y entonces él forma su convencimiento y emite la sentencia en la cual resuelve el conflicto. Pero cuando son jueces colegiados, ¿cómo funcionan? ¿Cómo funcionan las decisiones ahí? Entonces, cuando hay un juez colegiado, generalmente se utilizan un número impar, ¿sí? ¿Tres, cinco, siete, nueve? En los tribunales superiores de distrito, por ejemplo, resuelven día tres. Y en la corte depende de si son cinco, o si son siete, o si son nueve magistrados. ¿Cómo se toman las decisiones en estos jueces colegiados? El proceso le llega a uno de ellos, a uno solo de los magistrados. Y esa persona se va a denominar magistrado ponente. ¿Sí? El magistrado ponente recibe el proceso. Y esa persona analiza, según las pruebas presentadas, según los alegatos que se dieron, según lo que se introdujo en la demanda y lo que se introdujo en la contestación. Y esa persona toma una decisión. En la decisión dice culpable, dice inocente, dice le voy a dar la razón al demandante, vamos a darle la custodia a esta, vamos a darle. En fin, toma una decisión. Y luego se la expone a los demás con jueces. ¿Sí? A los otros magistrados. Entonces, básicamente, yo soy el magistrado ponente. Les digo, bueno, muchachos, vean. En este caso específico, yo considero que... Y entonces tomamos una decisión. ¿Sí? Entonces, yo digo, yo considero que en este caso le debemos dar la razón al demandante toda vez que con las pruebas ha demostrado que él es el que tiene la razón. Y el demandado, en cambio, no ha podido desvirtuar lo que dice el demandante. Para eso, miremos la prueba, ta, ta, ta. Y le hago una exposición. Le hago una ponencia. Por eso lo llamamos magistrado ponente. Entonces, yo expongo a los magistrados qué es lo que pasa. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo creo? Dígame. El ponente también puede votar o no. O solo expone y ya los otros votan. No, no, claro. Es que él toma una posición. ¿Sí? Entonces, él dice, lo que yo quiero es para la cárcel. ¿Sí? Que se vaya para la cárcel. ¿Sí? O lo que yo quiero es que condenemos a la indemnización de los perjuicios ocasionados. O lo que sea. ¿Sí? Cualquiera que sea la decisión. Entonces, él toma la decisión y dice, mi voto es por el sí. ¿Quiénes de los que están aquí presentes comparten mi decisión? Entonces, ahí es donde está el asunto. Ya tenemos un voto. Él tomó una postura y dijo, mi postura es por el sí. Si es una sala de tres, con uno solo que diga que está de acuerdo, basta porque vea, tenemos la sala de tres personas. Esta persona ya tomó la decisión, ¿cierto? Él es el ponente. Entonces, ya este dijo que sí. Con uno de los otros dos que se adhiera, ya somos dos contra uno. ¿Listo? ¿Qué pasa si los dos otros dicen no? Pues ganó la postura contraria. ¿Listo? Y entonces, la persona, ¿qué es lo que hace? Hace un salvamento de voto. Por ejemplo. Entonces, así es como funciona la cuestión. ¿Dónde está el problema? Que en las sentencias tiene que haber una exposición. Entonces, cuando la visión del ponente queda derrotada, se lo tenemos que pasar al otro para que exponga, para que realice el fallo y nos diga las razones por las cuales ganó esa postura. ¿Me entienden? Entonces, por ejemplo, el caso de Uribe, que es el que está en este momento en todas partes, en los medios de comunicación y en todo. Va más allá de las discusiones políticas que ese no es el caso de nosotros. En ese caso, ¿qué es lo que se define en el proceso o lo que se ha definido en ese proceso en específico? Ahí había que definir si la persona, el imputado, en este caso Uribe, debía permanecer privado de la libertad mientras se realiza el proceso o si, por el contrario, podría permanecer en libertad mientras se realiza el proceso. O sea, todavía no se ha dicho que él sea culpable ni que sea inocente, sino solamente se va a mirar si permanece privado de la libertad mientras se lleva a cabo el proceso o está libre. ¿Ya? Para establecer esa medida se utilizan generalmente tres criterios. Que sea un peligro para la sociedad, que ponga en peligro las pruebas o que ponga en peligro el proceso. ¿Sí? ¿Cómo se pone en peligro el proceso? La probabilidad de fuga y demás. Las pruebas, que la persona pueda alterar las pruebas. Y un peligro para la sociedad en el caso, por ejemplo, de un psicópata pues que está matando gente, pues usted lo suelta, pues puede seguir matando gente. ¿Ya? Entonces, en el caso de Uribe, cuando se hizo la votación, uno de los magistrados que fue el ponente, le dice, yo considero que él debe permanecer privado de la libertad porque yo considero que él tiene la posibilidad de poner en peligro el proceso porque puede escapar y puede poner en peligro las pruebas. Y él manda una, toda una ponencia al respecto de eso. Entonces, se hace la votación y los otros magistrados votan si están a favor o en contra. En el caso de Uribe, votaron que estaban a favor de la postura del ponente. Entonces, ellos se adhieren a esa postura y dicen, sí, señor, nosotros estamos de acuerdo. Y entonces, la decisión es que él permanezca privado de la libertad, pero con detención domiciliaria, ¿sí? Eso es lo que ocurrió en ese caso en específico. Se toma la decisión por el ponente y los otros se adhieren. ¿Ya? Entonces, así es como funcionan los jueces colegiados. Así es como funciona lo del magistrado ponente. El magistrado ponente recibe el caso, lo estudia, lo analiza, toma la decisión, la expone, se somete a votación y la mitad más uno gana. ¿Listo? O la mayoría, pues, ¿sí? La mayoría, si la decisión la toma la mayoría, esa es la decisión que se va a tomar. Entonces, así es como funcionan los jueces colegiados, como son los tribunales o como son la corte. ¿Por qué se utilizan números impares? Porque si serían dos y este dice que sí y este dice que no, entonces, ¿cómo desempatamos? ¿Sí? En cambio, si tenemos tres y este dice que no, usted dice que sí, pues este tercero va a llegar a desempatar porque se tiene que unir acá o se tiene que unir acá. Básicamente, ese es el asunto. ¿Y si no quiere votar uno de esos dos? ¿O no quiere hacerse en ningún lado? ¿O tiene que hacerse en algún lado? Tiene que hacerlo ¿por qué? Ya lo vamos a ver. Pero, te respondo, ¿usted cuándo es juez? Usted tiene la obligación de fallar. Ya enseguida les explico, les explico. Pero no hay una, en ocasiones que ellos se consideran impedidos. Ah, sí, 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 sí. La salvación de votos. Ya enseguida, ya enseguida nos metemos con eso que vamos a hablar de las obligaciones del juez, pero ya enseguida nos metemos con eso y les explico toda esa, toda esa circunstancia. A mí me duele un segundo. Hablemos de qué se necesita para ser juez, pero eso ya enseguida lo tocamos. Téngalo ahí un momentico que ya enseguida lo tocamos. ¿Listo? ¿Qué se necesita para ser juez, juez y magistrado en Colombia? ¿Listo? Vamos a hablar de eso, los requisitos para ser usted juez o magistrado en Colombia. Esos requisitos los vamos a encontrar en la ley 270 de 1996. Leis 270 de 1996. ¿Qué es eso? El estatuto para la administración de justicia. ¿Listo? Efectivamente, vamos a mirar la ley 270 de 1996. Estatuto para la administración de justicia. Listo, profe, gracias. Y vamos a mirar en específico los artículos 127 y 128. ¿Listo? 127 y 128. Para el 127 vamos a encontrar ahí, como lo ven ahí en la pantalla, los requisitos generales para el desempeño de cargos de funcionarios de la rama judicial. O sea, los requisitos generales para ser funcionario de la rama. miren que dice, para ejercer los cargos de magistrado de tribunal, juez de la república o fiscal. Magistrado de tribunal nos estamos refiriendo a quién? Magistrado de los tribunales de distrito o magistrado de las cortes. Juez nos estamos refiriendo a quién? Jueces municipales, jueces de circuito. ¿Listo? O fiscal se requieren las siguientes calidades y requisitos generales. Primero, ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio y estar en pleno goce de sus derechos civiles. Ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y estar en pleno goce de sus derechos civiles. Quiere decir que si usted no nace en Colombia pero es colombiano por los padres no puede ser juez ni siquiera municipal. ¿Qué es ser ciudadano en ejercicio? La ciudadanía o los derechos de la ciudadanía se obtienen con la mayoría de edad. O sea, con la mayoría de edad usted se vuelve ciudadano. Quiere decir que usted puede ser nacional colombiano sin ser ciudadano. Sí, señor. Usted puede ser nacional colombiano nacido en Colombia o nacido en el extranjero de padres colombianos. Puede ser colombiano pero sin ser ciudadano. ¿Por qué? Porque la ciudadanía se obtiene a los 18 años. ¿Qué te da la ciudadanía? Los derechos civiles y políticos. El derecho al voto, el derecho a ser elegido por elección popular, etc. Entonces, a los 18 años se obtiene la ciudadanía en Colombia. Usted no puede ser ciudadano si no tiene 18 años. Listo. Ese clave. O sea, que usted no puede ser juez siendo menor de edad. Y la otra, el tercer requisito que nos dice acá porque nos habla de ser colombiano de nacimiento. Ese es uno. Una cosa. Hay que ser ciudadano, vendría siendo el segundo. Y estar en pleno goce de sus derechos civiles, los que se obtienen con la ciudadanía. ¿Por qué razón una persona no estaría en goce de sus derechos civiles? Porque ha sido sancionado, porque se los han retirado. Por ejemplo, las personas que están en la cárcel les retiran los derechos civiles, esas personas no pueden votar, por ejemplo. Entonces, si usted está sancionado, si le han retirado los derechos civiles, no podrá ejercer el cargo de juez o magistrado en Colombia. ¿Listo? Segundo numeral que nos menciona este artículo 127. Dice, tener el título de abogado expedido o revalidado conforme a la ley, salvo en el caso de los jueces de paz. Porque los jueces de paz es una figura especial, así como los conciliadores de equidad, donde no va a ser necesario ser abogado, sino que estas son unas figuras que se hacen para mantener la paz, conservar la convivencia en una comunidad. Entonces, se escoge a personas, a líderes sociales para que ejercen esa función y no se requiere que sea abogado porque los juicios no están basados en justicia, en ley, sino más en equidad. Listo, pero entonces acá nos habla en el primer punto de tener el título de abogado o revalidado conforme a la ley. Eso se refiere a varias cosas. Cuando nosotros nos graduamos de derecho, entonces, a nosotros nos entregan el diploma donde dice Daniel Lopera se graduó de derecho el día tal, 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 de la Universidad de Medellín, como es el caso mío. A ustedes de la Universidad de Medellín. Y a partir de ese momento usted es abogado, ya tiene el título. Sin embargo, en Colombia para poder ejercer la profesión usted tiene que sacar la tarjeta profesional. La tarjeta profesional usted la saca ante el Consejo Superior de la Judicatura que es el que nos regula a nosotros. Entonces, usted llena un formulario y con ese formulario paga un dinero y le entrega la tarjeta profesional que es esta es mi tarjeta profesional. Parece un sicario ahí porque yo la saqué ya hace 10 años pero esa es la tarjeta profesional. Entonces, con esto es con lo que usted se identifica como abogado, ¿sí? con la tarjeta profesional, ¿ya? Entonces, si usted llega a un juzgado, si yo soy el abogado, mire mi tarjeta profesional. Eso es lo que usted recibe. Ya hoy en día le cambiaron el formato. Yo tengo ganas de cambiarla porque está muy feita ya. Ya es más parecida como a la cédula porque ya es más blanquita y toda la cosa. Entonces, esa es una cosa que nosotros tenemos que hacer cuando nos graduamos. Cuando usted recibe la tarjeta profesional es como el permiso de trabajo pues para ser abogado. Entonces, usted debe tener el título de abogado pero además debe tenerle esa tarjeta profesional que es lo que lo faculta para ejercer nuestra profesión en Colombia para identificarnos como abogados. Eso es lo que nos faculta esa tarjeta profesional. ¿Listo? Tercer requisito que menciona ese artículo 127 no estar en curso en causal de inhabilidad o incompatibilidad que era una de las preguntas que me hicieron ahorita. ¿Qué son las inhabilidades o incompatibilidades? ¿Qué resulta que al usted desempeñar el cargo como usted está usted va a tener un poder decisorio sobre conflictos de las personas puede que en un determinado conflicto pueda usted estar inhabilitado porque usted tenga un interés legítimo. ¿Sí? ¿Qué es una inhabilidad? La inhabilidad es una incapacidad o una ineptitud o una circunstancia que le impide a una persona ser elegida o designada para un cargo público. ¿Sí? Es una restricción que se fija por el constituyente o por el legislador es decir que está en la constitución o está en la ley para limitar el derecho de acceso a ciertos cargos o funciones públicas. Sí, son como requisitos negativos en los que se dice usted no puede ser juez sí. Entonces, ¿usted qué encuentra? Por ejemplo, por parentesco. si usted tiene una persona desde el cuarto grado de consanguinidad que ya es magistrado de la Corte Suprema de Justicia, usted no podría también ser ahí magistrado, por poner un ejemplo. ¿Sí? Entonces, dependiendo de el cargo que se vaya a acceder, existen diferentes clases de inhabilidades. La ley establece, por ejemplo, qué no se puede tener o qué se puede tener para ejercer un determinado cargo. Entonces, si usted está inmerso en una causal de inhabilidad o incompatibilidad porque la ley ha establecido una circunstancia específica, como por ejemplo, el parentesco, como por ejemplo, que usted tenga negocios con el Estado, como por ejemplo, que usted tenga un familiar que está ocupando un cargo, su esposa, por decir algo, está ocupando un cargo, entonces, usted no puede porque también tiene un parentesco de afinidad, en fin. Entonces, en esa circunstancia, la persona está impedido, no puede ejercer ese cargo. Entonces, la persona se tiene que declarar impedido para ejercer el cargo, inhabilitado. Si la persona no lo hace, puede ser investigado por la Procuraduría y sancionado. ¿Ya? ¿Cuáles son las inhabilidades específicas para ejercer cargos en la rama judicial? ¿Qué es lo que nos interesa? Usted las encuentra en el artículo 150 de la ley que estamos revisando, ¿ya? Que es la 270 del 96, mírelo acá. En esa ley dice, no podrá ser nombrados para ejercer cargos en la rama judicial las siguientes personas. Entonces dice, ¿quién se halla en interdicción judicial? ¿Cómo así que en interdicción? La persona que tiene una discapacidad mental, aunque el régimen de interdicciones ha cambiado, si usted tiene una discapacidad mental, entonces no puede hacerse cargo. Declarada pues, o sea, esto tiene que ser que dentro de un proceso judicial se declaró que usted posee una discapacidad mental absoluta y entonces que por lo tanto no puede ejercer el cargo. ¿Qué otras? Que padezca alguna afección mental que comprometa la capacidad necesaria para el desempeño del cargo, un Alzheimer, por ejemplo. La persona tiene un Alzheimer fuerte y eso no le va a permitir ejercer su cargo. Que se encuentre bajo medida de aseguramiento que implique la privación de la libertad sin derecho a libertad provisional. Que esté suspendido o haya sido excluido de la profesión de abogado. Quien haya sido destituido de cualquier cargo público. Esta destitución se da por alguna falta ética, por una falta grave al desempeño de esa labor. Entonces usted fue destituido del cargo. Quien haya sido declarado responsable de la comisión de cualquier hecho punible excepto por los delitos políticos o culposos. ¿Listo? Entonces este es el régimen de el que habitualmente ingiera vidas alcohólicas y consuma drogas sustancias no autorizadas y tenga trastornos graves de conducta de forma tal que pueda afectar el servicio. Entonces estas son las inhabilidades para ejercer el cargo de juez o magistrado en Colombia. ¿Ya? Les digo que esto depende del cargo en general. O sea, las inhabilidades están dadas de manera específica. En este caso son para cargos en la rama judicial. Y acá más abajo encuentra usted las incompatibilidades porque hay inhabilidades e incompatibilidades. Mencionamos las dos. ¿Listo? Y entonces dice, además de las provisiones de la constitución política, el ejercicio de cargos de la rama judicial es incompatible con el desempeño de cualquier otro cargo retribuido de elección popular o de representación política. O sea, que si usted es juez, no puede ser senador, no puede ser presidente, no puede ser fiscal general, cualquier otro cargo que esté retribuido un cargo pago, porque si es un cargo ad honorem, o sea, gratis, es un cargo voluntario, o de elección popular, o de representación política, representación política como los senadores, como los representantes a la cámara, concejales, alcaldes, etcétera. Los de árbitro, conciliador, amigable componedor, salvo que cumpla estas funciones en razón de su cargo. Porque los jueces actúan como conciliadores, o actúan como amigables componedores, según el caso. O el cargo de albacea, curador gativo y en general, los de auxiliar de la justicia. La condición de miembro activo de la fuerza pública, o sea, que si usted es militar, no podría ser juez. Podría ser juez penal militar, pero eso es otra jurisdicción aparte. La calidad de comerciante y el ejercicio de funciones de dirección o fiscalización en sociedades, salvo las excepciones legales. Y la gestión profesional de negocios y el ejercicio de la abogacía o de cualquier otra profesión. Quiere decir que decir que si usted es elegido juez, no puede ejercer como abogado. Y el desempeño del ministerio en cualquier culto religioso, o sea, que un cura, un padre de una iglesia, no puede ser juez. ¿Ya? Y acá tenemos pues tres parágrafos. Pero aquí encontramos en el 151 el régimen de incompatibilidades para la rama judicial y en el 150 el régimen de inhabilidades. La inhabilidad implica que yo no soy hábil para ejercer el cargo porque tengo una condición que me lo impide. La incompatibilidad implica que hay una condición anexa, hay una condición que tiene la persona que me impide el ejercicio del cargo porque son contrarias esas dos condiciones. Yo no puedo ejercer el derecho de ser como abogado litigar si a la vez soy juez. Son incompatibles esas dos funciones que se desempeñan. Entonces, la inhabilidad es algo que una circunstancia que ocurre que no lo deja ser juez y la incompatibilidad es que la persona se encuentra en un estado en el cual está desempeñando unas funciones o una labor o está realizando una actividad que no concuerda, que no es compatible, que no está de acuerdo con el ejercicio del cargo de juez o magistrado. ¿Listo? Entonces, ese es el régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Entonces, el primer punto de la pregunta que me hacían ahora es, ¿por qué razón una persona se puede declarar inhábil o incompatible para fallar? Si tiene alguna de estas circunstancias. Entonces, un juez podría decir, no, una persona podría decir, yo no puedo desempeñar como juez o magistrado si encuentro, si me encuentro en una de esas circunstancias. ¿Listo? Ese es uno. Lo otro que puede ocurrir es que la persona diga que él no puede fallar porque está impedido, que esa es otra. O sea, usted puede estar inhabilitado, puede ser incompatible o declararse impedido, pero ese lo vemos más adelante. Básicamente, ese tiene que ver con la relación que existe entre el juez y el caso. Entonces, dice, yo puedo ser juez, yo puedo verse del cargo, pero este caso en específico, esta circunstancia, este conflicto en específico, no lo puedo resolver porque me encuentro impedido. ¿Por qué razón un juez se podría encontrar impedido? Porque, por ejemplo, tiene un caso de enemistad o de amistad grave con alguna de las partes, porque fue abogado, o sea, trabajó como abogado para una de las dos partes, etcétera. Eso lo vemos más adelante. Pero esas son las causales de impedimento. ¿Listo? Que es otra circunstancia, lo vemos enseguida más adelante. Muy bien, entonces, tenemos, estos son los requisitos generales en este 127 para el desempeño de cargos en la rama judicial, requisitos generales. Miremos ahora los requisitos adicionales para el desempeño de cargos en la rama judicial. Entonces, dice, para ejercer los cargos de funcionario de la rama judicial deben reunirse los siguientes requisitos adicionales además de los que establezca la ley. Para el cargo de juez municipal tener experiencia profesional no inferior a dos años. Quiere decir esto que para usted poder solicitar ser juez municipal tienen que haber pasado dos años desde que se graduó de abogado porque la experiencia profesional de los abogados empieza a contar a partir del grado. ¿Por qué la experiencia no se cuenta como en las otras profesiones desde el momento en que son contratados? Porque como nosotros ejercemos una profesión liberal es decir que nosotros podemos ejercer la abogacía de muchas formas podemos estar contratados para dar clase nos pueden contratar para realizar procesos nos pueden contratar para asesorías nos pueden contratar para hacer consultorías en empresas en entidades entonces es muy difícil establecer años de experiencia por ejemplo si yo litigo y llevo cinco o seis procesos ¿cómo certifico ahí que tengo cinco diez quince años de experiencia? No se puede ¿sí? porque yo llevo un proceso y el proceso lo tengo por un año seis meses dos meses tres meses lo que sea y luego termino y tengo otro que ¿sí? entonces nuestra experiencia tenemos esa ventaja se empieza a contar a partir del momento del grado entonces cuando nos dice ese primer numeral del artículo 128 que se debe tener al menos dos años para ser juez municipal quiere decir desde el momento en el que usted se graduó dos años de experiencia segundo requisito para el cargo de juez de circuito su equivalente debe tener experiencia profesional no inferior a cuatro años o sea que para ser un juez de circuito usted debe tener una experiencia de cuatro años para el cargo de magistrado de tribunal debe tener una experiencia profesional por un lapso no inferior a ocho años y por qué no hay un cuarto para magistrado de la corte porque en Colombia para ser juez municipal juez de circuito o magistrado de tribunal superior de distrito se hace mediante concurso de méritos es decir que se hace como una especie de licitación el estado llega y dice vamos a abrir concurso para ejercer el cargo de jueces y ellos establecen una cantidad de requisitos y a cada requisito se le pone un puntaje por ejemplo ser abogado vale tanto años de experiencia entonces cada año de experiencia tiene un valor entonces si una persona se presenta para el cargo de juez municipal y tiene cinco años de experiencia pero una persona que tenga dos años de experiencia pues la de cinco años tiene más puntaje hacen un examen de conocimiento los ponen a hacer un examen como en el ICFES de conocimientos y todo eso se le agrega a un puntaje entonces al final se suman los puntajes y la persona que tiene el puntaje más alto quien más sabe del tema quien tiene más experiencia más recorrido esa persona es nombrado como juez listo entonces se hace por concurso de méritos juez municipal juez de circuito y tribunal pero la corte o las cortes no se llega por concurso de méritos y a mí me parece que ese es uno de los grandes problemas de este país ¿cómo se llega a una de las altas cortes? Por política entonces si hay que nombrar un magistrado para la corte suprema de justicia o para la corte constitucional entonces elige de una terna que escoge el presidente o que escoge el senado o que escoge la misma corte porque dependiendo a que si es para esto entonces la escoge el presidente no que entonces la escoge la corte ¿sí? Alguien algún funcionario escoge una terna escoge a tres personas y los otros funcionarios ¿sí? Hombre que lo escoge el congreso que lo escoge la misma rama que no sé qué escogen a uno de los tres ¿y cómo escogen? A dedo vea ese entonces es por política o sea que si usted tenía los sueños ser magistrado de la corte suprema de justicia yo llego y le le poncho ese sueño porque usted solamente podrá llegar allá si tiene conexiones políticas y ese es uno de los problemas graves de este país ¿por qué? porque uno supondría que en la corte suprema de justicia o en la corte constitucional tienen que estar las personas más tesas los mejores las personas que más saben de derecho civil o de derecho penal o de derecho laboral pero eso no es necesariamente cierto ahí pueden estar las personas con mejores conexiones políticas ¿por qué? usted tiene que tener las suficientes conexiones o el suficiente reconocimiento para que lo ternen y luego para que lo escojan en algunos casos se ha escogido a personas ahí por su reconocimiento en el medio porque se les conoce como unas personas de mucha sabiduría personas muy tesas por ejemplo Carlos Gaviria Díaz ah es que ese señor es un sabio venga a ver pero generalmente las personas si tienen que ser calidosos pero lo que más importa es que tenga la conexión política porque usted puede ser el mejor abogado del mundo ser el más teso en derecho constitucional pero si usted no tiene ningún conocimiento ninguna conexión si van a ser una perna para magistrado de la corte constitucional así usted sea el mejor del mundo pues quien lo va a proponer ahí si usted no tiene ningún entonces ese es el problema grave de este país a mí me parece que si se fuera a hacer una una reforma a la justicia eso sería lo primero que yo yo Daniel López reformaría de que allá solamente se va a llegar por voy por méritos es decir que se haga el concurso como en los otros si hace el concurso y se le hace el examen y llega aquí en el más teso dígame pero tiene que ser juez antes de ser magistrado o no necesariamente no necesariamente uy mira caspa no por eso le estoy diciendo y hay veces que ni siquiera han ejercido en el área van a poner magistrado penal y entonces llega y entonces se posesiona a Daniel López que ejerció como abogado en derecho de familia en derecho civil que era profesor en la universidad en Bigado de teoría general del proceso de procedimiento civil y usted sí pero espérese y ese mano a qué cargo es que va a la corte constitucional pero y dónde ha enseñado constitucional o dónde no 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 pero él es muy bueno no es muy bueno muy bueno en qué si me entiendes entonces se trata de que la terna supuestamente la va a escoger se va a escoger pensando en los mejores en esa área específica se supone pero en ninguna parte dice que usted no puede ternar gente que que no ejerza sobre el tema en ninguna parte dice que la terna tiene que tener tales requisitos entonces cuál es el problema que se supone que ahí tiene que estar gente muy tesa pero no está garantizado sí cómo así que no está garantizado claro porque es que si usted para ser juez del tribunal tiene que presentar los requisitos la experiencia sí los años tiene que hacer un examen de conocimiento y entonces usted luego le suman todos sus puntajes y escogen al que tenga el puntaje más alto o sea la persona más pesa el que más bien le fue con todos los requisitos entonces nosotros al menos ahí garantizamos entre comillas que esa persona es idónea para ese cargo es que le hicimos unas evaluaciones de conocimiento fue el que sacó el mayor puntaje de todos sí le exigimos que nos presentara unas acreditaciones específicas de unos años de experiencia en fin entonces digamos que hay más garantía de que en ese cargo lo escogimos porque era la persona idónea para el cargo porque era quien más sabía del mismo en cambio en las cortes no se supone que así debe ser o sea se supone que los que están allá son los mejores en un campo y lo que les digo ya ha habido muchos casos de gente que uno dice hombre si es que se lo merecía ese man es un calidoso por ejemplo en la universidad de Medellín cuando yo estaba estudiando daba clase Alonso Rico que hoy en día es de la sala civil de la corte suprema de justicia ese señor es un sabio en lo que es derecho civil entonces ese señor si llegó allá porque el man sabe mucho del tema el man es muy teso en civil pero yo podría decir metir la mano en la candela y decir que todos los magistrados de las cortes son los más tesos o gente que sabe muchísimo de un tema bueno yo no podría decir eso en cambio se supone que los juzgados al menos que tengo que decir pues man ese fue el que más punta de saco o sea si no entonces hubo un fraude y entonces hay lugar a unas cosas pero las personas que están ahí fueron los que les fue mejor en los exámenes hombre que es que estaban mal hechos que es que una cosa pero al menos tenemos eso al menos tenemos el respaldo de que esa persona fue el que más sacó en esa determinada evaluación ya entonces hay uno de los asuntos complejos de Colombia muy bien entonces por esa razón es que cuando usted analiza este artículo 128 usted se da cuenta de que dice para el cargo del juez municipal dos años para el cargo del juez de circuito cuatro años para el cargo del tribunal ocho años pero no menciona a la rama a la corte ¿sí? porque para llegar a la corte eso es por otro lado se da otra vuelta por otro lado entonces yo por ejemplo podría presentarme para este cargo ¿sí? porque yo tengo diez años de experiencia yo me gradué en el 2010 entonces este año cumplo en octubre diez años de experiencia sin embargo si yo me presento a ese cargo yo tengo la experiencia justa ¿se me entiende? en cambio a ese cargo se presentan personas con 15 años con 20 años de experiencia y les dije que cada cosa suma un puntaje entonces por ejemplo si nos presentamos dos abogados con maestría con especialización que han sido docentes que hemos litigado y yo tengo diez años de experiencia que sería dos años más de lo que se requiere porque se requieren ocho y otra persona con 15 años de experiencia esa persona me gana a mí porque tiene más experiencia ¿sí? como a cada punto se le da un valor entonces si tenemos la misma hoja de vida esa persona me gana por experiencia porque tiene más puntos entonces se le escoge a él por encima de mí suponiendo que los dos sobran abogados docentes ¿ya? pero les hacen evaluación no profe si usted gana más hasta la evaluación también lo trina claro entonces ahí empezamos ahí porque o sea si fuera solamente esos requisitos entonces me ganaba el de más experiencia pero entonces ahí viene la pregunta ¿no? pero ese puede que sepa menos entonces ¿cómo compensamos eso? con la evaluación escrita de conocimientos obviamente esa es la que más valor tiene ¿sí? o sea cada cosa tiene un valor o sea ser abogado tiene valor pero pues el que menos valor tiene ¿por qué? porque se supone que todos tienen que ser abogados usted no es abogado no tiene ni qué aprentar entonces todo el mundo tiene un puntico ahí ¿ya? ah ser especialista sí otro puntico ah maestría otro puntico y así pero el que más puntos da lo que más valor tiene es la calificación escrita sin tampoco ser exclusivo porque si usted puede sacar la calificación escrita muy alta pero si no cumple con los otros requisitos pues entonces nada decimos o sea ¿qué es lo que tratamos? de construir un sistema en el que haya tecnocracia el gobierno de los mejores de los que saben o sea el más teso es el que está allá arriba esa es la idea hombre que hay casos que es que yo conozco que es que que es que que fue que fue que sí 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 entonces hay circunstancias pero no no quiere decir pues que siempre la regla general sea sea eso ¿ya? Profe sí de donde se haya graduado también importa ¿no? no eso no puede ser de abogado y ya sí con tal de que se haya graduado pues de un de una entidad autorizada por el ministerio de educación para expedir el título de abogado eso es eso es lo único que importa pero usted no tiene más puntos por ser de la de Antioquia o de los Andes o de la o de la nacional o de no 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 eso no importa sino que usted tenga el título de abogado por una entidad eh validada para expedir los títulos pero no 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 importa ¿listo? Hablemos de espera un minuto si tengo acá que les quería mostrar pero aquí no los encuentro les quería mostrar el salario de los jueces para que se animaran pero espérenme que no lo encuentro por aquí lo haya buscado en una espera si era a ver si está acá eh lo tenían estos días por acá ah veanlo acá veanlo acá ya cae que no lo encuentro esto es lo que ganan los jueces y magistrados en Colombia ya magistrado de un alta corte 32 millones 542 129 este es el salario que se ganan todos los altos cargos en Colombia en Colombia o sea el presidente se gana esto los magistrados se ganan esto los senadores ganan esto el fiscal general se gana esto veanlo acá hoy en día esto es del 17 hace dos años o sea que hoy en día esto puede estar en unos 37 más o menos 38 más o menos sí porque esto es del 2017 entonces tengan en cuenta el que tiene tres años pues de antigüedad pero pero ahí se hace el cálculo más o menos los de hoy tribunal magistrado de tribunal 25 millones 163 hace tres años o sea que puede estar en 27 28 millones de pesos más o menos juez de circuito véanlo acá tribunal juez de circuito 9 millones 400 juez municipal 8 millones 152 juez especializado 10 o sea esto es un juez de circuito básicamente entonces esos son los 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 salarios pues para que lo tengan ahí obviamente a 2017 este lo saqué de aquí de ámbito jurídico para que lo para que este es el que estaba buscando para que lo vieran ¿sí? entonces es 32 millones o sea mire cada año ha subido como día 2 entonces si le subimos 2 serían 6 millones más o sea que sería 40 y no 38 ¿sí? 38 millones de pesos aquí este ha subido ¿cuánto? 21 ya 2 millones también no 21 sí casi 2 millones o sea sí estaría como en 29 más o menos este y este estaría en 11 millones más o menos 12 millones no 11 millones y este estaría en 10 millones más o menos eso es lo que se ganan los jueces a mí sinceramente me parece que este salario para usted ejercer el cargo más alto la dignidad más alta que sería ser juez de la Corte Suprema de Justicia o de la Corte Constitucional del Consejo de Estado me parece que este salario es muy bajito no pero usted ¿cómo va a decir que 32 millones de pesos es muy bajito? hombre si a la Corte Suprema de Justicia llega un litigio civil en el cual dos compañías están peleando por 500 millones de dólares ¿esto le parece que se sale el bajito? ¿o no? 32 millones de pesos y una compañía está peleando por algo que valga mil millones de dólares por ejemplo el problema de EPM lo que esta semana ocurrió que se volvió un desastre con lo del alcalde ¿sí? el alcalde interpuso la demanda contra los constructores de EPM por 9 billones de dólares billones de dólares ¿sí? imagínese esa empresa decir hombre ¿y qué tal si le ofrecemos un día mil millones de pesos a cada uno de sus magistrados para que nos voten a favor? y esos manes ganan 32 al mes y le ofrecen mil sí entonces a mí me parece que ese salario es bajito o sea que eso de pronto de pronto no lo estoy diciendo podría ejercer algún papel en los en las índices de corrupción que tenemos en Colombia y si usted compara ese salario que le parece muy alto con los salarios de la empresa privada y si estamos es en nada porque las empresas privadas tienen unos salarios brutales o sea el presidente de la bancolombia ganará cuánto hay 200 millones de pesos mensuales una cosa así ridícula sí hace como 7 8 años escuché yo que el presidente de la ANDI se ganaba como 95 millones de pesos hace como 7 8 años imagínese hoy en día miren los salarios de los futbolistas los futbolistas calidosos entonces está bien que uno no puede comparar la empresa privada con el estado porque la empresa privada pues está encargada de producir dinero y demás pero sí me parece a mí que es que es poquito sobre todo para esos esos jueces de los de las altas cortes porque ellos pueden llegar a resolver casos de muchísimo 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 dinero y que una responsabilidad gigantesca sí entonces al menos es mi opinión si usted piensa que es suficiente pues no hay problema ya profe dígame si se le sube el salario a los jueces no habría que subírselo también al resto de gente digamos al presidente a los a los senadores a sí señor eso sí sería cagada sí porque es que los 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 altos cargos están todos como equiparados en el mismo en el mismo nivel sí espérate a ver que por aquí en la revista dinero encontré una una cosa es que los empleados que más ganan profe porque yo que los jueces pues sí trabajan contrario a sí 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 o sea lo que pasa es que a mí por ejemplo me parece que para ser presidente ese cargo es muy bajito imagínate 32 millones de pesos y en el momento en el que usted lo elige en presidente así usted ya quedó de presidente en ese mismo instante usted ganó la mitad de Colombia enemigo suyo y usted por vida la tocará andar con escoltas si me entiende ah no pero es que es vitalicio ah bueno pues uno dice oh bueno listo pues ok listo pues por ese lado bien el presidente bueno listo como es vitalicio entonces se compensa una cosa con la otra sí es decir en el momento en el que usted lo elige en presidente ya se ganó la plata para siempre yo siempre digo en clase y bromeo con eso que si a mí me eligieran presidente no me gustaría ni poquito pero si me eligieran presidente yo diría como listo muchas gracias renuncio ya me gané la plata pero si no puede hacer eso pues de poderlo sí pero nadie hace eso porque la gente lo que quiere al ejercer el cargo es otra cosa es el poder si me entiendes no el dinero el poder público sí exacto usted no quiere el dinero usted lo que quiere es otra cosa es como Donald Trump no sé si ustedes sabían que Donald Trump renunció al salario de presidente porque le estaban diciendo eh el millonario no 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 te digo ah sabe que renuncio esa chichigua sí porque como eres un multimillonario es esta chichigua que cierto él renunció al salario de presidente no sé si después diría no mentiras que no mentiras no no sí no sé pero pero sí sé que eso fue lo que se dijo al principio eh pero por acá en el coso no dice hombre vea los más altos ejecutivos de un grupo económico pueden dengar 400 mil dólares al año más o menos dice la revista dinero el promedio colombiano es de 200 mil dólares al año el promedio venezolano es de 300 mil y el promedio mexicano es de 400 mil ahí está muy bien entonces dejando de lado lo de los salarios y los jueces esos son los requisitos las incompatibilidades y las inhabilidades para ejercer el cargo de juez en Colombia hablemos de las obligaciones del juez el juez que es la la persona encargada de resolver los conflictos de las personas tiene como obligaciones de su cargo las siguientes primero resolver los procesos en derecho si no hay ley aplicable al caso se va a acudir a las fuentes subsidiarias pero en todo caso no puede dictarse sentencia inhibitoria inhibitoria o sea los jueces tienen como primera obligación resolver los procesos en derecho en ley los jueces están sometidos al imperio de la ley dice la constitución si no hay ley que se puede aplicar al caso entonces se debe acudir a las fuentes subsidiarias del derecho la costumbre la jurisprudencia el fin pero en todos los casos en ningún evento bajo ninguna circunstancia se podrá dictar sentencia inhibitoria que es eso la sentencia inhibitoria es aquella cuando el juez llega y dice no puedo resolver el conflicto no lo que pasa es que escuchadas las pruebas ni el demandante ni el demandado lograron demostrar que tenían la razón por lo tanto no se puede resolver el conflicto no se puede la sentencia inhibitoria está prohibida en Colombia usted tiene que resolver el conflicto profe pero entonces que pasa ante lo que usted dijo el demandante no logró demostrar y el demandado tampoco logró demostrar lo que él decía entonces ahí tenemos dos cosas en el caso del penal creamos la presunción de inocencia entonces todas las personas se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario pues si la fiscalía con las pruebas no logra demostrar que la persona es culpable entonces ¿qué ocurre? es inocente porque ya nos dijo la ley que usted se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario si la fiscalía no logró demostrar que usted era culpable entonces usted es inocente básicamente la persona ante un proceso penal el acusado podría quedarse quieto sin hacer nada porque si la fiscalía no logra demostrar la persona gana así no haya hecho nada dentro del proceso ¿por qué? por la presunción de inocencia no es lo más recomendable por cierto pero la presunción de inocencia funciona así si no se puede demostrar efectivamente que la persona fue quien cometió el delito entonces es inocente presunción de inocencia entonces ¿cómo se evita la sentencia inhibitoria? que el juez no resuelva el conflicto porque si no hay pruebas es inocente y si si hay pruebas pues entonces será culpable pero la presunción de inocencia no aplica para el caso del derecho civil entonces ¿ahí qué hacemos? ¿qué pasa si en civil el demandante no logra demostrar y el demandado tampoco? entonces ¿ahí qué? entonces para eso en civil se crearon las pruebas de oficio si las partes no logran demostrar que tienen la razón si las partes no logran demostrar cuál de los dos es el que tiene la razón entonces ¿qué se hace? imagínense este caso tenemos una casa y el demandante dice que la casa vale 100 millones de pesos y el demandado dice que la casa vale 200 millones de pesos el demandante como prueba presenta un avalúo y el demandado como prueba también presenta un avalúo entonces en una vale 100 y en la otra vale 200 ¿cuánto vale la casa? entonces ahí el juez ¿qué? apartamos diferencias ¿no? entonces la ley le dice ¿sabe qué? puede usted pedir usted las pruebas entonces llega el juez y dice listo entonces yo de oficio voy a ordenar un tercer avalúo que me diga y llega el tercer avalúo y dice la casa vale es 200 la casa vale 100 o la casa vale es 150 o vale menos incluso ya ese tercer avalúo es el que llega a desempatar el asunto y como ese lo nombra el juez de la lista de auxiliar de la justicia entonces a ese se le da un grado más de credibilidad ¿sí? ¿qué pasa si la persona llega y dice hombre que vea la firma del demandado y el demandado dice no vea que esa no es mi firma no hagamos una prueba grafológica y el demandante mire que sí y el otro mire que no entonces ¿qué hacemos? pidamos una tercera para que nos saque de la duda o que sí o que no entonces las pruebas de oficio que son las que puede pedir el juez llegan a resolver ese asunto en penal están prohibidas las pruebas de oficio no se pueden pero en penal ya tenemos la presunción de inocencia que no resuelve el asunto ¿sí? si la fiscalía no es capaz de demostrar que la persona efectivamente cometió el delito entonces la persona es inocente como esa presunción de inocencia no aplica en derecho civil entonces se crean las pruebas de oficio para solventar esa circunstancia porque si no se logra demostrar entonces el juez tiene la facultad de él pedir las pruebas cualquier prueba que el juez considere necesaria para poder construir el convencimiento poder construir ¿sí? su criterio y llegar y decir hombre esto se va a resolver es así por eso es que no se permite la sentencia inhibitoria porque es que la sentencia inhibitoria es muy peligrosa porque genera violencia ¿sí? la gente va a los juzgados va al proceso judicial para intentar resolver un conflicto ¿qué ocurre si la persona se desplaza hasta el juzgado para intentar resolver el conflicto y allá encuentra que después de pelear cuatro o cinco años el juez llega y dice no, ¿sabes qué? es que yo no puedo fallar no, las pruebas no fueron concluyentes lo suficientes no fueron lo suficientemente concluyentes para determinar quién tiene la razón entonces me inhibo de fallar entonces la persona después de cinco años de pleito y haber gastado plata tiempo etcétera no se presenta no se presenta la solución del conflicto pues entonces eso ¿qué genera? violencia porque entonces la persona dice hombre yo fui y no me dieron respuesta entonces yo voy a resolver por mis propios medios entonces incluso fenómenos como la oficina de envigado que se generaron de esa manera porque empezó como una oficina de cobranza entonces la persona salía después de pelear durante cinco años le dicen que no le pueden resolver el conflicto y entonces llega alguien en la esquina y le dice yo le cobro esa plata me da el 30% para mañana la tiene entonces la persona después de pelear después de ver esa impotencia después de esa sentencia inhibitoria dice listo venga a ver y eso genera ¿qué? violencia entonces eso es muy peligroso entonces en un país como Colombia usted no puede permitir que haya sentencias inhibitorias porque ocurren esa clase de cosas fuera de eso la sentencia inhibitoria puede ser la que dé lugar también a corrupción usted le paga al juez pero para que no sea muy obvia la cosa que no resuelva el conflicto no que lo resuelva a su favor sino que simplemente no lo resuelva entonces si me entiende eso genera muchísimos problemas entonces para evitar esa clase de problemas el juez está obligado en Colombia a darle respuesta al conflicto está totalmente prohibida las sentencias inhibitorias y para ello se le establecieron esos dos mecanismos ¿ya? la presunción de inocencia en el caso del penal o en el caso del civil las pruebas de oficio para que la persona pueda pedir los conflictos me pregunta Lina profesor ¿y cuándo se archiva un proceso? los procesos se archivan por ejemplo cuando hay pago entonces hace poquito yo tuve un caso de un señor que lo demandaron en un ejecutivo de alimentos porque supuestamente el tipo debía desde hace como dos años entonces cuando él me pregunta venga ¿cómo contestó esto? pague papi aquí no hay otra cosa o sea yo no puedo decir que usted no debe esa plata ni nada usted la debe pague entonces ¿qué hizo el man? se consiguió la plata y solicitó pagar y solicitó el recibo de pago cuando hizo cuando ya efectivamente pagó solicitó el recibo de pago con ese recibo de pago entonces fuimos al juzgado y le dijimos señor juez declaré terminado el proceso por pago entonces el juez declaró terminado por pago y ordena el archivo es decir que eso pase lo saquen del juzgado porque ya no está activo y que se archive en las bodegas de los juzgados entonces los procesos pasan a archivo cuando se terminan y hay que guardarlos hay que guardarlos como 20 años entonces los meten en unas bodegas especiales entonces ahí es cuando se archivan los procesos procesos que ya se terminaron que ya se acabaron y por eso se pasan a archivar entonces Lina cuando se archiva un proceso cuando ya se terminó cuando ya se acabó el proceso se pasa al archivo entonces en ese caso que les digo del cliente él pagó la plata y se archivó el proceso porque entonces se mandó el memorial de pago los comprobantes de pago y entonces el juez dice ah sí efectivamente ya se pagó por lo tanto ya quedó resuelto el conflicto entonces saca un documento donde dice se declara terminado el proceso por pago y pásese al archivo del mismo ¿listo? Sí, profe Terminan por eso dígame Por vencimiento de términos también entraría ahí ¿Qué es lo que ocurre? Eso solamente opera en el penal dentro del derecho penal existen unos términos para hacer la etapa de investigación y para hacer la etapa de juicio Si esos términos se vencen ya no se puede continuar con la etapa del proceso con la etapa de investigación o la etapa en la que sea en la que está el proceso ¿Ya? Entonces cuando se vence ese término se acabó la etapa de investigación o demás pero cuando el proceso ya está en juicio cuando ya empezó el proceso ya ahí sí no hay vencimiento de términos O sea el vencimiento de términos es antes de que el proceso entre la etapa de juicio o sea cuando está en una etapa de investigación y en las etapas previas a el juicio juicio oral porque ya en el juicio se puede demorar mucho tiempo ¿Por qué razón se puede demorar mucho tiempo? Porque es que hay muchas audiencias porque es que las personas pueden proponer recursos y entonces hay apelaciones y entonces suspenda la audiencia por esto y suspéndala por el otro lado y entonces el coronavirus y entonces en fin entonces ahí sí pueden durar mucho tiempo pero en las etapas previas antes del juicio ahí sí no pero eso ya es otro tema eso lo ven ustedes en presa al penal bien en forma para que no se preocupen por eso ¿Listo? Segunda obligación del juez porque apenas vamos en la primera la segunda motivar sus providencias motivar sus providencias es decir que el juez siempre debe indicar las razones por las cuales se toma una decisión ¿Cuál es la finalidad de eso? La finalidad de esto es evitar las decisiones arbitrarias ¿Y cómo evitamos esas decisiones arbitrarias o caprichosas? Exigiéndole al juez que nos diga las razones por las cuales tomó la decisión entonces mire tenemos un juez racista y entonces quiere condenar una persona por negro ¿Cómo motiva esa persona la decisión? Y fuera de eso si lo combinamos con la anterior en la anterior dijimos que el juez tiene que resolver los conflictos en derecho o sea conforme a la ley ¿Cómo hace ese juez racista para fallar la decisión y condenar a la persona solo por ser negro? Le queda mucho más difícil porque a la hora de justificar la decisión a la hora de motivarla decir las razones por las cuales considera que esa persona es culpable ahí es donde se le complica el asunto entonces ese principio de motivación que no es solo una obligación sino un principio procesal lo que intenta evitar es la arbitrariedad las decisiones caprichosas porque esa motivación obliga a que el juez acomode las decisiones a las leyes a lo que fue probado durante el proceso entonces cuando usted lo obliga al juez a acomodarse a la ley a acomodarse a lo que está aprobado a acomodarse a la sana crítica el juez le queda muy difícil tomar decisiones basado en caprichos o prejuicios que tenga por eso se evita la arbitrariedad uno habla de razones de hecho y de derecho exactamente entonces el juez para motivar una decisión tiene que analizar las leyes las leyes e interpretarlas para ese caso tener en cuenta lo que fue probado y lo que se dijo en demanda y contestación y conforme a lo que fue probado lo que se dijo en la demanda lo que se dice en la contestación y lo que dicen las leyes es que él tiene que tomar la decisión entonces el juez le queda muchísimo más complejo que en un modelo donde la decisión sea libre esa es una de las ventajas que a mí más me gusta de nuestro sistema frente al sistema americano por ejemplo cómo funciona el sistema de los Estados Unidos en penal las decisiones las toma un jurado de conciencia que es el jurado una muestra representativa de la sociedad entonces nosotros tomamos un grupo heterogéneo de personas un grupo heterogéneo hombres mujeres de edad jóvenes mayores de edad media de diferentes que blancos que negros que latinos que chinos una muestra más o menos representativa de la ciudadanía y luego esas personas las sentamos a un ladito del juzgado y ellos van a escuchar lo que se dice en juicio y van a escuchar las interpretaciones de las personas van a escuchar las pruebas y al final ellos deciden dónde está el problema ustedes todos hemos visto películas así con juzgados y ustedes han visto que en los discursos de las películas se basan mucho en el patriotismo en la moral en vea que eso no es justo que sí ¿por qué razón? porque los jurados no están obligados a motivar la decisión ni están obligados a tomar la decisión en derecho entonces usted los tiene que convencer como pueda y entonces los jurados van y votan y dicen inocente o culpable yo recuerdo hace poquito me vi una película muy buena espérenme me acuerdo cómo es que se llama y se la recomiendo para que la vean en la que llegan unos tipos blancos y violan y casi matan a una niña negra la película se llama tiempo de matar en por allá en misurio en un estado racista de eeuu el papá de la niña ante la situación se da cuenta quiénes fueron y a los tipos los cogen y el día tal tienen audiencia entonces él sabe que los van a llevar a la corte y el tipo va y se mete al edificio de la corte con una ametralladora y pone esperarlos por allá en un clóset entonces el tipo está ahí mirando y cuando los está entrando la policía para el juicio el tipo sale con la ametralladora y los mata a los dos incluso hieria a un policía y luego lo juzgan a él ¿por qué los mata? porque él sabe que en casos similares en casos más o menos similares de donde personas blancas han matado negros han salido libres o les ponen una pena pichuvia y de dos años tres años de prisión entonces él los mata y luego lo juzgan a él entonces la película es el juzgamiento del man y al final sale libre y entonces uno se queda en Colombia no podría pasar eso porque como la decisión se tiene que acomodar a las leyes entonces la persona efectivamente cometió un homicidio que esté atenuado por ir a intenso dolor y demás atenuantes sí pero eximir el 100% de responsabilidad muy difícil en cambio como la decisión allá se basa en la conciencia en que la persona diga o me si lo hizo o no lo hizo entonces se las recomiendo se llama tiempo de matar la puede encontrar en cualquier página de internet es viejita es del 96 pero es muy buena se las recomiendo tiempo de matar es basada en un libro ¿por qué ocurre eso? porque en un determinado estado se exige la motivación de la sentencia en cambio en los Estados Unidos no el jurado llega y toma la decisión la que sea entonces el jurado llega y dice se le declara culpable inocente lo que sea y luego el juez teniendo en cuenta lo que dijo el jurado entonces se acomoda la sentencia entonces le dice teniendo en cuenta que es culpable le vamos a meter una pena de tanto y tanto y tanto pero el jurado no tiene que decir por qué razón es culpable o es inocente aquí sí y no solo tiene que decir por qué lo considera sino que las razones tienen que estar ajustadas a las leyes la persona no puede inventarse una razón de la nada sino que tiene que estar ajustada a las leyes y conforme a lo que fue demostrado durante el proceso para evitar todo eso con la finalidad de evitar las decisiones arbitrarias y las decisiones caprichosas listo muy bien entonces ¿quién tiene alguna duda? una pregunta cuál me podría es que yo leí una vez en un texto procesal hay unas tres características que se tiene un juez que debe ser imparcial impartial y individual creo pero no veo la diferencia entre las tres no pero no sé no sabría cuál cuál texto es lo tendrías que mostrar para poderlo leer o sea imparcial es porque el juez no puede actuar como abogado de uno o abogado del otro sino que él tiene que resolver el conflicto alejado de las partes o sea tomando las partes como dos iguales ¿sí? sin estar ni para este lado ni para este sino estar alejado de los dos sin tomar una postura a favor de uno o a favor del otro sino limitándose a lo que dice el uno a lo que dice el otro lo que pueda ser demostrado y a las leyes y así él tomar una decisión alejado de la cercanía con alguna de las dos partes eso es la parcialidad y uno podría decir que el juez actúa de manera individual cuando es un juez individual o sea que él actúa solo que él no tiene que consultar su decisión con nadie que él no tiene que pedir permiso ni tiene que pero lo que sí tiene que hacer es exponer la decisión y decir por qué se tomó pero en el caso de los jueces colegiados que fue con lo que empezamos mira que ya no hablamos de individual sino que hablamos de una decisión que se toma en conjunto la decisión la toma uno el ponente y luego expone a los otros qué fue lo que él piensa qué es lo que él cree entonces él hace la exposición y ya los otros miran si la comparten o por el contrario la rechazan ¿listo? la tercera no sé cuál sería o sea no la no la no la identifico así entonces de pronto viendo el texto sería más fácil explicarlas todas las diferencias ¿ya? pero así de cabeza no lo sé ¿quién más tiene alguna duda? Profe una pregunta el fallo y la sentencia es lo mismo sí, sí, sí es sinónimo las palabras fallo y sentencia es lo mismo y el auto los autos ¿qué son? los autos son cualquier otra decisión que el juez toma que no implique la resolución del conflicto por ejemplo yo le digo señor juez favor me aplaza la audiencia porque tengo una cita médica y entonces él toma una decisión y me dice ¿se la aplazo o no se la aplazo? eso lo hace por un auto un auto en el que acepta aplazar o en el que niega el aplazamiento señor juez para solicitarle una nueva prueba entonces él dice en un auto ¿me acepta la prueba o no me la acepta? ¿sí? el auto son cualquier decisión que el juez tome dentro del proceso diferente a la sentencia entonces si el juez está tomando decisiones si el juez está hablando con las partes y eso no está resolviendo el conflicto esos son autos todas esas decisiones esas comunicaciones que el juez les envía a las partes son autos si es una decisión que implica la resolución del conflicto eso es una sentencia entonces esa es la diferencia entre los dos que la sentencia es el el auto el perdón la sentencia es el documento o la decisión que resuelve el conflicto y el auto es la decisión que se toma dentro del proceso sin que sea la resolución del conflicto entonces en el caso por ejemplo de los medios y del periodismo aquí que por ejemplo hablan de un fallo que le dieron por ejemplo Uribe como medida cautelar eso es un tenisismo equivocado ¿cierto? claro eso no es un fallo eso fue un auto el auto que declaró la 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 medida de aseguramiento ¿sí? el auto que decidió sobre la medida de aseguramiento de Uribe por ejemplo no es una sentencia a mí sí se me hizo raro cuando yo veía en todos los periódicos y los medios que se me hizo la duda no, no, no eso no es una sentencia la sentencia es la que resuelve el conflicto el auto es cualquier otra cosa que no resuelva el conflicto ese proceso apenas está empezando mire que la decisión es si la persona lleva el proceso en libertad o privado de la libertad o sea ni siquiera se ha decidido nada del proceso solamente si la persona lleva el proceso en libertad o en detención domiciliaria es lo único ¿cuál es la diferencia entre acusado e imputado? no, es lo mismo sí, o sea obviamente si usted se impone pues con la con la técnica del penal entonces usted diría no, es que el acusado no existe porque ta 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 o es que el imputado sí pero básicamente es lo mismo o sea cuando uno escucha las dos figuras es lo mismo porque está la persona que es el investigado que es la persona a la cual se está investigando de la comisión de un delito pero cuando la fiscalía hace la resolución de acusación es decir cuando formalmente la fiscalía va donde el juez y dice es que yo voy a acusar a Pedro Pérez de la comisión de este delito entonces esa persona pasó de ser investigado a estar acusado por el delito de lo que sea ¿cierto? entonces ese es la la el término con el que usted se refiere a la persona que ya está dentro del proceso penal y al cual la fiscalía ha acusado de haber cometido el delito tal ¿sí? básicamente es eso muy bien entonces dejamos ahí y nos vemos la próxima clase grabo la clase y la monto en el canal de YouTube para que la tengan disponible ¿listo? hasta luego que estén bien chao muchas gracias chao 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 chao